Extraño amor Que me lleva lo más hondo del bracer Quiero estar con esa linda mujer Para el resto de mi vida volver a ser yo Extraño amor Va llenando todo el cuerpo de ilusión Que me brinda lo que quiero sentir Siento pasión por ti Ay, quiero que me digas lo que sientes Quiero que me digas que lo vientes Quiero que te vuelvas a mí Y que me mires a los ojos Dime que me amas Oh, tanta ilusión Va marcando paso a paso el rumbo a seguir Y quisiera que no vaya a parar De todo lo que estoy sintiendo Oh, no Extraño amor Del que nunca yo quisiera escapar Quiero estar siempre a tu lado Porque estoy enamorado Ay, quiero que me digas lo que sientes Quiero que me digas que no mientes Quiero que te vuelvas a mí Y que me mires a los ojos Dime que me amas 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!